... Éramos sólo unos niños entre 1998 y 2002... ...recorrimos toda clase de salas y bares... ...presiguiendo un sueño... ...en el año 2003... ...ese esfuerzo y sacrificio nos fue recompensado... ...conocimos el éxito... ...pocos apostaban por nosotros... ...recorrimos miles de kilómetros... ...y nunca nos dimos por vencidos... ...y gracias a nuestro público, al trabajo constante... ...y al amor que sentimos por la música... ...seguimos en la brecha... ...somos naturales, somos diferentes... ...somos Andy Lucas... ¡Andy Lucas! ¡Andy Lucas! ¡Andy Lucas! ¡Ayudik! 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 ¡No me deis! ¡Brancalazo! ¡Brancalazo!